Voy a tratar de olvidarte Aunque sufra en silencio Sé que te sorprenderás Y confieso lo que por ti siento Voy a tratar de olvidarte Pues no lo comprendo Tú me quieres como amiga Y yo con loca pasión Y esta obstinada obsesión Me tiene confundida Y esta obstinada obsesión Me tiene confundida No puedo seguir soportando Este amor tan demente Pero todo cambiará Con el tiempo vendrá un amor Diferente Sé que me fue muy difícil Tener que decirlo Pero quise ser sincera Con mi mejor amigo Cuando sane el corazón Me reuniré contigo Cuando sane el corazón Me reuniré contigo No puedo seguir soportando Este amor tan demente Pero todo cambiará Con el tiempo vendrá un amor Diferente Diferente Sé que me fue muy difícil Tener que decirlo Pero quise ser sincera Con mi mejor amigo Cuando sane el corazón Cuando sane el corazón Me reuniré contigo 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 Cuando hike el corazón Cuando sane el corazón Me reuniré contigo Me reuniré contigo ¡Gracias!